Gracias a una permuta de terrenos en la Reserva Territorial Atlixcayot, autorizada por el gobierno del estado, el club de empresarios podrá construir un moderno complejo que será diseñado por el arquitecto Enrique Norten, que tendrá una inversión por 1.200 millones de pesos y contará con hotel, departamentos, área comercial y un museo, así como la nueva sede del organismo empresarial en 80.000 metros de construcción. El proyecto es impulsado por los empresarios José y David Cerur, propietarios de la desarrolladora inmobiliaria Ider Urban, la cual financiará el proyecto, mientras que el organismo donará el terreno para la edificación de la denominada Torre Club de Empresarios, que estará concluida en tres años. El club de empresarios, presidido por Antonio Gitani, tenía un terreno frente al Parque del Arte, a un costado del Auditorio Siglo XXI, pero al argumentar que no se contaban con las habilidades necesarias, el gobierno estatal autorizó una permuta de terrenos. El anuncio se realizó en el marco del 46 aniversario del Club de Empresarios, evento en el que asistió el gobernador Rafael Moreno Valle, el alcalde Antonio Galifayat, funcionarios estatales, diputados locales y federales, así como presidentes de organismos empresariales. Quedará asentado en la avenida Cúmulo de Bilbo y Calle Acuario, también en Angelópolis, en donde se invertirán aproximadamente 1.200 millones, generando cerca de 3.000 empleos directos e indirectos. El gobernador Rafael Moreno Valle detalló que aceptaron intercambiar los terrenos debido a la inversión tan alta que se realizará. Adelantó que con el terreno que se queda el gobierno estatal, se ha diseñado un proyecto para vincular ese espacio con el Auditorio siglo XXI. Con imágenes de Roberto Méndez para Cambio Televisión informó Osvaldo Macuil.